O sea, pero es que María es la arquera, ¿será que la grabó siempre? Es que no está haciendo nada ¿Y qué publica María? Cuénteme ¿Cómo es? ¿Qué? Publica un video de la Isabel Niña de 11.000 Si, es que no lo mando al grupo Y ya de resto son como... ¿Cómo haces cotidianas? No, de resto tiene como unas cosas de unas películas ¡Qué guayosito! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Todo! ¡Mira! ¡Mira! Mariya 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 Ojalá te ha activado Ojalá Excelente Dale Pásela Biscuit Las niñas de 11 E No llegaron Tumbenle el capulés ahí pues 11 E Este es el 11B de dado Matao que es el elefante No empieza ya Sigue abriendo Sigue abriendo No, sigue abriendo Y noveno Ese es el elefante Noveno es Noveno es El elefante El hacia el otro lado ¿Necesitas pesos? Rojo Los dos equipos tienen Uniforme rojo Así nos va a tocar ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un uniforme rojo Ustedes dicen que el otro equipo se lo pone Con un buen gol Entonces ya eres jugadora designada del equipo de fútbol Te veo como coltante Pégale ¡Pégale! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Con la manzanilla. ¿Por qué es tan sucia? Mira, deje de aquí al chato. ¡Gracias! ¡Ay, Mari! ¿Estás saliendo todo bien? Son de los pies. Niñas de décimo F de farol contra once P de BB. Décimo F de farol contra once P de BB. Cancha de bolifrado. No, 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 no. Perdón. ¡Uy! ¡No, no! ¡No! ¡Jajaja! Gracias. Décimo F, de Forón, Isabel Áñez. Y que más subes? ¿Qué tipo de videos? Transformers, Cometen a tu Dragón, tengo un video musical y todo. ¿Llegaron las demolizadas o no? Por favor, hicimos. ¿Ustedes pueden ir viendo videos? ¡Suscríbete! 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 Por ahí creo que sí los tengo guardados. Cuando los encuentre sí. ¡Muy bien! 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 Noveno C y noveno F se alistan, por favor. Noveno C de casa y noveno F de foca en fútbol. Noveno C de casa y noveno F de fútbol se alistan, por favor. Noveno C y noveno F de foca se alistan para fútbol en esta cancha, por favor, costado norte. Noveno C y noveno F de foca se alassen. Noveno C y noveno F de foca se alistan, por favor. ¡Eso! ¡Bien, Victoria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas, Valeria! ¡Aquí! ¡Buenas, Valeria! ¡Noveno A y noveno D! ¡Casa, un gol sur se alista! Bueno, breve, tampoco me quejo. ¿A qué? ¿Me meto a buscar? Marica, ¿sí cierto? Sí, sí hay algo que no me gusta. Niña de Bolí Prado. Va 11C de casa contra 11C de... ¡Sácala! Bien, bien, yo le recupere los manos. A la mitad. Niña de Bolí Prado. 11C, ¿dónde está? 11C, ¿dónde está? 11C... ¡Laja largo! ¡Sácalas! ¡Mano! 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 ¿Te cayó Nola? ¡Sácala Vicky! ¡Sácala de ahí! ¡Mano! 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 ¡Mano, pero no! Las niñas de 11D no llegaron, y alguien por W, 11D va a perder por W, pero no se pone que ella la aporte, por eso, no hubo penal, o sea que llega muchachos, me asustaron, lo no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella la aporte, por eso, no se pone que ella Gracias por ver el video. En bolívaro llegó décimo B, mis. Décimo B. ¿Llegó, mis? Mis llegó décimo B. ¿Llegó décimo B? ¿Llegó décimo B? Mis, el bolívaro llegó décimo B. ¿Llegó décimo B? Mis, el bolívaro llegó décimo B. ¿Llegó décimo B? 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 ¿Maria, que lo votó el partido? Ok. 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 11F y 11B, cancha de Bolifrado, partido de la segunda derrota, por favor. 11F y 11B, cancha de Bolifrado, oriental, segunda derrota, por favor. Segundo F y segundo B, Bolifrado, segundo F y... 11F y 11B, cancha de Bolifrado, 11F y 11B, cancha de Bolifrado, 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 ya me canse subirme la mano porfa, porfa, balón, porfa subirme la mano Valentina Manrique, Ashley Cardona y su combo son solicitadas en la cancha de fútbol 11E de Elefante cancha de fútbol cierre por W, 11E 11E a la 1 11E a la 2 a la 2 y media y alegría 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 ¡Gracias! 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 5, 10, 10, F contra 11, D. Todas las niñas de noveno se deben estar en la cancha cubierta para partidos de los 6. Todo noveno está en cancha cubierta con decimo A, decimo B, decimo D, decimo 6, decimo E. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Oye, iguales! Todas las niñas de noveno se deben estar en la cancha cubierta, por favor. Chicas de noveno se deben estar en la cancha cubierta. ¡Hola! ¿De qué curso eres? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rese! ¿Qué pasa? ¡Venga, chicas! ¡Woo! ¡Oye! ¡Oye, este! 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 ¡Oye! ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Oye! ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Oye! ¡Oye, este! ¡Oye! ¡Oye, este para una manera de rengase, y para otra opción, para otra opción. ¡UDE! ¡UNCRE! ¡UNCRE! Estos son aquí como eso pasa entonces Ana y Ana María Partida de la Aенко que está esta oportunidad que haya sido entonces ¿cómo pasas? ¡¡¡¡¡¡A Porque Dude! ¡Otra vez! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya creo que tiene un poquito de sudor. ¿Vamos? ¿Ya? Chicas, de 11. Chicas, hay que gritar mía. O algo para que sepan quién va a golpear. ¡Uh! Chicas de 10G y 11B se van realizando para partido. Chicas de 10G y 11B se van realizando para partido. Chicas de 11B se van realizando para partido, por favor. Chicas de 10G y 11B se van realizando para partido. Chicas de 11B se alistan para partido. Chicas de 11F y 11E se alistan para partido. Chicas de 11B se alistan para partido. Chicas de 11B se van a ir. Chicas de 11B se alistan para partido. Chicas de 11B se alistan. Chicas de 11B se alistan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, niños! ¡Au de hogar! ¡Au de hogar! ¡Au de hogar! ¡Vamos, Paula! 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 ¡Va! ¡Vamos, Paula! ¡Va! 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 A ver, salgo. A ver, salgo.